hola amigos bienvenidos nuevamente a su canal tecnocontrol espero que estén muy bien y es un gusto tenerlos nuevamente por aquí bueno vamos a continuar con este plc panasonic pero no sin antes invitarlos a que se suscriban al canal dejarme su me gusta ya saben si desean donarme algo pues está mi línea de paypal se lo agradeceré muchísimo bueno ya en el vídeo anterior ya vimos algunos primeros pasos de programación vimos también cómo se organiza la memoria del plc y vimos este dar de alta aquí las entradas y salidas y bueno hicimos un sed y reset y utilizamos un bit de sistema el de pulso de un segundo también vimos de alto un temporizador y bueno fue las cosas que manejamos en este en el vídeo anterior hoy lo que vamos a hacer pues vamos a tratar de hacer un poquito más ahora vamos a tratar de este hacer un contador vamos a poner un contador por aquí debe estar donde está salida de pulsos aquí están los de contadores aquí está el contador hacia ascendente o descendente vamos a poner un contador ascendente y vamos a darle de alto una nueva variable nueva variable vamos a ponerle conteo conteo vamos a ponerle mayúsculas y ahí está nuestro y se pone aquí ya ya lo vieron está conteo y 7 o el tipo de variable este lo podemos observar así y ya lo cambiamos no lo verificamos ahí está tenemos tres errores porque no tenemos nada aquí y bueno es lo que tenemos ahí entonces qué va con qué vamos a contar vamos a contar con este de aquí del el tiempo del pulso de rollo que tenemos el mismo pulso de un segundo vamos a ponerle dos segundos para que no sea tan rápido entonces vamos a ponerle aquí clic de clic derecho y contacto de entrada aquí lo podemos poner aquí y podemos borrar este de aquí y ponemos unirlo con dibujar una línea y con eso podría ser nada ahí está entonces este es el r si este es el 9 este de un segundo el r 912 es el rc de r 901 p es el de dos segundos recuerden que este es el c de un segundo el siguiente es el de 90 y ahí está vamos a contar va y vamos a poner una salida nada más por no dejar vamos a poner una variable y vamos a ponerle vamos a ponerle con teo bit y listo ahí está con teo bit y hasta aquí es vas a poner rete y no vamos a ponerle así una variable normal porque la otra es este con retención no queremos una variable con retención queremos algo que cuando se apague y se vuelve a encender pues se vaya a cero verdad ahora cómo lo vamos a hacer al reset bueno este el el cb vamos a ponerle aquí este acumulado de conteo vamos a hacer una nueva variable vamos a poner de tiempo nueva variable acumulado de conteo conteo el este style desde tiempo ok aquí es es una variable hicimos ok ahí está acumulado de conteo ya está aquí el presente vamos a ponerle 10 vamos a ponerle 10 que sea 10 listo y el reset lo vamos a dar con un bit aquí abajo vamos a hacer aquí fácil con una comparación vamos a poner una comparación cuando sea este está hoy voy igual aquí está cuando está este grado igual sea igual vamos a ponerle cuando hace ese conteo conteo ahí está sea igual a vamos a ponerle a 15 entonces vamos a ponerle un bit una variable vol variable vamos a poner reset conteo 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 listo ahí está ahí está vamos a volver a verificar todo los errores a ver cuál es este de aquí ya es que éste no es de tiempo que éste es de integrar vamos a modificarle porque si desde tiempo es un este aquí está este es un interior algo así y ok listo ahí está checamos todo ser errores a la distancia y cerrar ahí está sí porque este es de tiempo es de contar por eso medio medio error y qué vamos a hacer con esto ya hacer conteo entonces vámonos a poner otras comparaciones que da igual aquí vamos a poner una igual y aquí entonces vamos a poner este hace conteo cuando hace conteo 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 vamos a encender la siguiente que es la la y4 aquí vamos a ponerle y4 ahí está lámpara 3 y aquí cuando hace conteo hace conteo sea ahí está hace conteo 2 igual a 10 3 vamos a ponerla y 5 listo ahí está volvemos a copilar a ver qué hace y está bien no hay este la podemos dejar aquí pero vamos a dejarla aquí como la ya la habíamos colocado bueno vamos a a este a cargar el programa y nos vamos a ir a monitoreo vamos a ver prender la cámara para verlo primero vamos a irnos en línea vamos a ok ya está vamos a ver ahí está copilar todo y vamos a descargarlo y le vamos a decir que no porque no quiero que empiece aquí no quiero que empiece a contar inmediatamente tengo que prender el estar entonces vámonos fuera de línea y vamos a ponerle aquí vamos a hacerlo para acá y vamos a poner este de aquí y vamos a ponerle otro por la verdad porque no quiero que no quiero que esté que empiece a contar inmediatamente para poderlo ver en la cámara y listo lo copilamos todo cerrar vamos en línea vemos que sí y ahí está ya lo vamos a hacer esto para acá para poner la cámara aquí para que lo vean y vamos nosotros a aprender la cámara para ver cómo trabaja recuerden que vamos a aprender con este prendemos esta con el serie y después de 2 segundos prendemos esta cuando el conteo lleve 5 va a prender este cuando lleve 10 va a prender esta después se tiene que resetear y apagarse estas dos hasta que no vuelva yo a hacer el este no se va a estar haciéndolo continuamente porque se va a resetear con el mismo vamos a no está en run recuerden que no lo colocamos en run aquí vamos a ponerle también el modo del plc ahí está en run así vamos ahí está se está parpadeando se prende vamos a ver cuánto lleva ahí está 5 se prende la primera hasta las 10 se prende esta va a 9 10 se prende la segunda 11 11 12 13 14 y 15 y vuelve a hacer el ciclo vuelve a contar y se vuelven a aprender van 2 van 3 van 4 5 se prende la primera 6 7 8 es esto de aquí si ustedes lo ven 9 9 10 se prenden las dos y hasta los 15 de conteo se apagan las ahí está y conteo vez no lo estoy utilizando aunque se aprende cuando son 10 aquí se aprenden cuando conteo bit da 10 con este igual se aprende este pero no lo estoy utilizando porque estoy utilizando enlace conteo para hacer una comparación para poner mis otras dos lámparas ahí está tenemos ahí ya unas funciones de comparación y bueno estamos viendo como voy a apagar para que todo esto se quite aquí el problema cuando apague se va a quedar en el conteo que llevaba que lleva el contador verdad ahí está quedó en 4 si yo quisiera este resetear pues tengo que también este poner de otra manera aquí el reset conteo pero bueno vamos a dejarlo así ahora vamos a utilizar nuestra entrada analógica nuestra entrada de termopar si ustedes ven aquí estamos variables globales y la dejamos aquí en el IW10 y IW10 pues este lo que va a hacer es leer la pero realmente nos da la lectura directa no hay no hay necesidad de escalarla te va a dar los grados centígrados que el termopar en ese momento está leyendo lo único que te lo va a dar en en centenas y tenemos que dividirlo para que para que nos den lo que es en grados centígrados vamos a lo vamos a checar aquí lo que vamos a hacer es este vamos a dividir vamos a a dividir esta cosa aquí está la primera funciones aritméticas y vamos a dividir la verdad entonces tendríamos que dividir el valor de la entrada analógica entre 10 para que nos dé los grados centígrados entonces lo que vamos a hacer aquí es a poner y decirles sabes que este pero antes de eso voy a poner aquí esta división le vamos a poner aquí vamos a poner aquí esta crear nueva variable te da la entero y aquí nueva variable pero vamos a probarla así vamos a ver a ver que hace entonces vamos a ponerle la termopar termopar 1 no está termo ahí está termopar 1 ahí está y lo vamos a dividir entre 10 ok y vamos a hacer el resultado vamos a crear una nueva variable que se llame temperatura 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 ok listo pues vamos a verificarla un error cuáles aquí están los errores vamos a ponerle aquí este 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 lo vamos a cambiar que es una palabra vamos a hacerlo entonces es lo que requerimos entonces vamos a convertirlo termopar 1 vamos a ponerle aquí unidades de conversión de de las entradas aquí está instrucciones de conversión y vamos a poner una word aquí vamos a buscarle una word a entero aquí aquí esto es lo que necesitamos entonces vamos a poner termopar 1 aquí copiar y vamos a escribirse lo aquí pegado listo entonces aquí vamos a ponerle temperatura temp int así le vamos a ponerlo y vamos a crearle que sea ok listo lo creamos y luego aquí vamos a ponerle temp ap int listo listo vamos a ver vamos a verificarlo ser errores y arretencias listo vamos a copilarlo todo cerrar y vámonos a línea para ver que hace verdad vemos que sí y vamos a ponerlos en modo orden ok si ustedes ven aquí está es el valor aquí hay 243 en este momento este aquí en su casa está en grados 24 grados centígrados en este momento estoy en esta temperatura entonces por eso lo tengo que dividir entre 10 verdad aquí ya me está dando la temperatura directamente no tengo necesidad de escalar en ningún valor si fuera una entrada analógica de 0 a 10 o 4 a 20 miliamperes o 5 a 5 volts dependiendo la variable que tengas si habría necesidad de escalarla pero esta no porque lo que tienen los módulos termopar es que ya te da la lectura directa nada más que les digo que te los den cientos este tú tendrías que dividirlo para convertir esa este esa de este temperatura ya en en el valor en decimales ahora en lo que está esto lo podríamos haber también puesto con un este con signo podría ser con signo si ustedes ven aquí por aquí está donde está la memoria datos podríamos haber utilizado este el con signo vamos por estar aquí está el link bueno está con signo este no con decimal tenemos que ser con decimal tenemos que ser un real para que nos dé las las decimales y hacer la división en real verdad aquí en esta parte en esta parte de aquí pero bueno vamos a dejarle 24 24 grados centígrados ahorita listo salimos fuera de línea y vamos a hacer de nuevo unas comparaciones que les parece unas comparaciones de aquí están las comparaciones donde está la comparación y vamos a ponerle que sea mayor ahí está vamos a aparecer de temperatura dura dura si ya es mayor a ponerle 30 y que prendamos la 15 ya tenemos la 12 13 14 15 16 ok vamos a copiar esta para que esté no ya no le pongamos ahí está no me diga nada más de temperatura vamos a ponerle 35 grados centígrados vamos a ponerle 17 17 como tengo un encendedor vamos a ponerle este 40 40 a ver si llegan si va a llegar vamos a pegarle a copiar todo esto copiar pegar ahí está aquí vamos a ponerle 40 10 y aquí vamos a ponerle 18 listo vamos a copiar lo todo hace errores a las ventas y bueno vámonos a cargarse del programa nos vamos en líneas recuerden que así se tiene que hacer más que sí aceptar y decimos que sí ahí está así es como debe de ser estamos vamos a la cámara por aquí tengo un encendedor aquí esto es correcto ustedes lo van a ver yo por aquí de lejitos si ustedes vieron ya peinaron las tres lámparas está bajando la temperatura un poquito subí hasta 200 grados ya vieron les va a tardar en bajar es mucho lo que la venta mi encendedor y están perdidas vistas lámparas ahorita va a tardar en bajar la temperatura pero bueno ya están viendo cómo estoy manejando la temperatura ahí con mi entrada analógica de termopar como subió hasta más de 200 grados centígrados y ya está bajando la temperatura ahorita vamos a soplarle tengo agua por aquí voy a meterlo en agua lo metí en agua ya baja rápidamente y para tiene que apagar la primera lámpara esta primera lámpara ahí se apagó la última y que llegue a la temperatura más o menos ahí está se apagaron las tres listo ya no se cumplió este va entonces pues ya vimos como en la función del contador la función de las comparaciones la conversión como podemos convertir de aquí aquí lo podemos convertir en real ya sea una división con real y bueno también aquí este en las comparaciones como puedo utilizar mi entrada analógica de termopar para hacer este tipo voy a volver a encenderla rápida para que para que prenda y la volvemos a dejar que que se enfríe ahí está ya la quite nada más la dejé que llegar a 70 y tantos no la dejé ahora que se pasará de lista pero bueno pues ahí está y es esto otro ejemplito más de cómo poder hacer algo aquí en este panasonic fake este fpx y bueno es una es un es un interesante fácil de programar no está complicado ustedes ven este lo que se puede hacer con este con este plc y bueno pues yo creo que hasta aquí es este vídeo lo voy a dejar con este panasonic realmente pues hay que hay muchas funciones que yo lo que quería enseñar la como se programaba lo básico si quisieran ustedes que me aprofundizará más en este plc pues déjenme sus comentarios digan que es que quieren ver de este plc sería muy interesante su interacción y para ver qué es lo que se lee que les gusta este pero yo creo que con esto es más que suficiente ya ya les enseñé las instrucciones básicas el reset bis conteo temporizador comparaciones etcétera entonces no es muy complicado no es tan difícil creo que con eso pueden ser más y suficiente para poder seguir ustedes practicando siendo un plc este de este tipo y bueno pues este hasta aquí dejamos la serie de panasonic viene el colmei de el plc de colmei con un plc que se programa en x works en los próximos vídeos y bueno este lo vamos a presentar en el canal y bueno pues no se olviden de suscribirse al canal déjenme su me gusta y si quieren apoyarme ya saben ahí está mi link de paypal cuídense mucho nos vemos hasta la próxima y